bueno yo estaba así tranquilo hasta que ahora estamos en Nueva Zelanda estoy destruido porque 16 horas de viaje fueron una locura recién llegamos al hotel no doy más no doy más me duele te juro nunca había estado tanto tiempo en un avión y no saben lo que es lo del amigo nunca nunca estuve en algo así ni de viaje de ingresado así que ahora les voy a mostrar seguramente todo bueno me acaban de dar la habitación no sé por qué estoy grabando así está muy divertido como una reacción de lo que voy a ver hay que hacer mucha fuerza ok ahí está mi valeja ok bien que linda tengo un escritorio acá pero esta es mi habitación para mí solo con una cama tan grande o me equivoqué pero entré pude entrar que hacía acá como están hoy es el gran el gran día estoy con luixen que está haciendo directito y rl directito ahí en twitch espero que lo hayan visto hoy está bastante lindo el día más allá de que estás fresco hace frío el sol calienta un poquitito hay muchas cosas raras por ejemplo hay que aprovechar muy mucho el día porque a la 5 y media ya empieza a ser de noche Y las 6 de la tarde son las 6 de la noche Por lo cual cierran todo Así que como que los días son un poco más cortos Para nosotros, los que estamos acostumbrados a que los días sean hasta las 11 Y que todo habrá hasta las 11 Como les digo, hoy es el gran evento El evento en el cual va a haber mucha gente y muy importante Me acaban de avisar que me van a sentar con el productor oficial del FC Mobile En el cual le voy a poder hacer algunas preguntas Yo súper nervioso, obviamente me van a ayudar un poco Porque obviamente no hablo inglés Pero tengo un buen equipo, por así llamarle Que le debo un tanto, ya no sé cómo recompensar todo lo que han hecho por mí Y tengo muchas preguntas para hacerle Así que voy a seleccionar algunas porque yo no sé si puedo preguntar tanto Te voy a preguntar todo lo que quieras ¿Me pueden cargar FIFA Point para mis suscriptores que me piden todo el día? Ah, y acá tenemos Stop Dick También... Está como yo pero... Hola, habla de micos ¿Ya? Le sale bien, le sale bien ¿No fue que tiene el inglés? Sí, no, bueno, pero estamos parecidos Así que también hemos establecido conversación muy poco Pero descubrimos, él descubrió el traductor de Google Y ahí hablamos un poquitito Aunque, claro, yo no tengo datos en mi móvil Y me cuesta ahora Por ejemplo, ahora si quiero hablar con él Tengo que recurrir a Luixen o a Wolby Porque no puedo, no puedo hablar con ellos Entonces, ahora vamos a hacer una foto Los cuatro sí o sí Con este fondazo que tenemos acá Mira lo que es esto Mira lo que es esto ¡Qué lindo! Estamos acá esperando la entrada El día está hermoso Tocó un día hermoso Miren la ciudad ¡Qué linda! ¡Qué lindas vistas! Por primera vez en un evento tan grande como este No lo puedo creer Así que seguramente Voy a ver cosas increíbles Y siempre agradeciendo la oportunidad Y bueno, como ya saben Hoy anunciaron el embajador Que es Vinicius Yo me desperté a las 5 de la mañana De acá, de Sydney Para republicar todo Porque estaba esperándolo ahí Ya saben que en Argentina y en México Los horarios son más cómodos Entonces vemos los anuncios De Twitter, de Instagram Y demás Ahí, al toque Acá me tocó despertarme temprano Esperando la entrada Van a ver algunas fotos Algunos clips Pero adentro Tendremos solamente reacción con Con mi cara Ya estamos adentro Y sí Mirá quién tengo acá atrás La portada Vinicius Vinicius Junio No puedo creer que me han dado esto No te la puedo creer O sea, esto para mí vale un montón Sabiendo que peleamos 8 años Para llegar a algo como esto Y sí, se dio Y sí, se dio Hoy tenemos muchas cosas por delante Van a anunciar demasiadas cosas Así que A disfrutarlo Y atentos Porque hay exclusividad acá No se puede creer Todo lo que vamos a ver Ni bien entramos Me recibieron con el gafete Y también me dieron Una bolsa Que tiene cositis Así que vamos a verlas Atención con esto, eh Atención con esto Que no sé qué es Unos pines Miren estos pines, amigo Estos pines Me los voy a colocar ya Pero ya mismo En la remera Se ven increíbles Creo que el que más me gusta Es este Me lo voy a colocar a este O bueno, puede ser La bandera Buah, no sé cómo me va a quedar También me dieron Alguna que otra pegatina Es difícil mostrarle todas Tenemos esta 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 también Y las clásicas triangulares De FC Miró La de FC Boca Bastante bonitas Y también Aunque no voy a usar mucho Porque hace mucho calor en México Pero en Argentina Sí que la voy a usar, eh A ver cómo me queda Es que no he usado esto A ver, así Afascinado, boludo La usaría Yo creo que Con el aire acondicionado En 16 Si no, no la uso Es que me encanta hasta esto Es increíble Y ahora ¿Qué dice? No me pregunten Porque Very difficult Mi English Lo voy a usar así ahora De capelucina Estar acá Es una locura No me lo puedo creer Vimos mucho Hay mucho que contar Demasiado Sobre todo Con el tema Tiro potente El tema Cartas Y nuevos diseños Es lo que más motiva A empezar A jugar Este FC Mobile Que Ya saben cómo soy yo Me pongo muy loco Me pongo muy loco Quiero abrir sobres Quiero Jugar Quiero tratar De ser Un buen top Ahí